Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando la zona Glaciar de Jurassic Park Wilder, loco por calentarme, pues voy a darme de leches en un torneo Glaciar PvP. Estoy en la Liga Plata, loco por desbloquear la Oro, el torneo es de 3 billotacos para intentar ganar 12 y 20 trofeos, si utilizo Dilacos Minus me llevaré 5 trofeos más a la carga. Doy los 3 billotacos y entro a participar en este torneo Glaciar PvP. Estoy dispuesto para el sorteo de cuartos de final, a ver en que hora salgo, zona baja de la tabla, quinta posición, mi rival será Mike y comenzará el combate. Pues voy a elegir a estos monstruos de la edad de hielo, o más bien animales de la edad de hielo, para luchar el Tricornio Sintetoceras de 704, el Besucona Mere Lodon de 743, y el Vampiro Dientes de Sables, mi Lodon de 800 en total, 2247, mi rival, 1904. Salimos a la arena de la muertelada, Vaya Tela, viene con un Procoptodon, un Saltarín y buen golpe de 1200, bueno yo creo que mis Intetoceras es bastante mejor. Parrido, que daño ha hecho, ha caído más rápido que levantarse. Nuevamente golpe del Procoptodon, creo que tengo bastante ventaja con este Sintetoceras, porque acaba de bloquear Mike, que este golpe quiere eliminarme el primero, el Sintetoceras, creo que va a necesitar mínimo cuatro turnos, lleva tres, voy con barrido, y ahora sí, 1600, a ver si logra aguantar Sintetoceras, sin morir, perfecto, eso es lo que quería saber, si cuatro o cinco turnos al final fueron cinco, me da bastante ventaja, voy con el mordisco, y lo bloquea Mike, segundo, que bloquea, me eliminan a Sintetoceras, saco a la Mere Lodon, doy un barrido, y adiós Procoptodon, viene, el alucinado Gigantopiteco, el que se cree que porque levante pesas va a matar a la gente, pues voy con un mordisco, y lo destrozo, patas arriba, parece que se ha echado a la siesta, se levanta como si nada, más cabreado que un mono, iba a decir, pero es que el mono es el Gigantopiteco, me hace daño a la Mere Lodon, ha tomado la ventaja, a pesar de que yo con mis tres defensas todavía tengo mucho que decir, otro mordisco, y otra caída del Gigantopiteco, viene Mike, no me elimina Bebel Lodon, nuevamente, la suerte del campeón, quedarse con un poquito de vida, es hacer perder un turno a mi adversario, finalmente Mike saca a su último animal prehistórico, el Daewodon, yo saco a mi último, es mi Lodon, 2.600 de barrido, esto ya no tiene color, Mike tiene que estar triste, y no puede pensar, su golpe ha sido tan malo, que lo aprovecho para destrozar al Daewodon, y clasificarme para las semifinales, en un cuadro en el que nos vamos a dar la mano, contra Naomi, y por arriba Kevin contra Alex, pues Naomi será quien comience el combate, mis elegidos van a ser, un pajarito todo, un pajarito que lo sabe todo, jajaja, también el Macraukenia, el que tiene la nariz prensil, un dedo en esa nariz, y también voy a mandar a la feroz e increíble Titanova, 2.405, es mi ferocidad, 1.722, la de Naomi. Pues es hora de salir a la arena de la muerte, 2 azulitos, 1 con pintitas el de mi Toto, y otro chungo que te cagas, el del Deinosuchus que acaba de hacer un golpe de 2.400, mechó, caca, no, mucha caca, además me ataque, lo bloquea a Naomi, y solo con una defensa, ay, menos mal que aguantó todo, iba a decir, una defensa y dos turnos, me hubiera eliminado al Dodo, pues no, van a ser tres, y esto ya pinta bien, ese primer cogotazo que quita 1.600, me eliminan al Dodo, tengo que sacar a Macraukenia, y con esta carga, le doy el quito 2.000, bueno, es que Naomi se ha comido al todo, enterito, voy a proteger por si las moscas, no acerté que fuera un golpe especial, sigo con la carga, me queda todavía otro turno para eliminar al Deinosuchus, mi obtención, a ver si va a venir Naomi, con super ataque, menos mal que no, pero es que quita 2.400 solo de ataque normal, eh, ojo, ojo, que tenemos las mismas defensas, me gasta Naomi una, quiere aguantar con el Deinosuchus, o que o yo también su ataque, por si las moscas creía que iba a ser especial, otra carga más, quito de en medio al Deinosuchus, me las tengo que ver con el Dianodon, que ahora sí hace especial, me refiero guardarme la defensa para la Titano-Boa, me quita 3.500 y aguanta el Macraukenia, esto es esencial, vamos con un barridito, me quito 2.000 de vida, me eliminan ahora al Macraukenia, pero ojo, que en la lucha final tengo ventaja porque ataco primero, sé que puede utilizar la defensa, pero voy con un super ataque, se prepara la Titano-Boa, se enrolla y machaca, 3.900 le deja con un hilo de vida al Lianodon, y ahora yo creo que ya ha tirado la toalla Naomi, golpe normal, de barrido, me quito de en medio a mi rival, y me clasifico para la grandísima final, en la que me enfrentaré a Alex, que eliminó a Kevin, pues voy a tener que luchar por 12 billetacos, ojito a la lucha, voy a utilizar a Mastodonte, de 736 de ferocidad, un buen picharraco con mucha vida, también voy a utilizar al Porurracos, bailarín excepcional, de claque incluso, y al jugador de fútbol americano, el Intricuterium, que tiene 1026, en total 2.511, por 2.345 de Alex. Efectivamente, ya te has dado cuenta, el Intricuterium era jugador de baloncesto para decidir venirse al fútbol americano, porque aquí hay mucha carga, como acaba de hacer el Doide Kurus de Alex, bueno, acaban de bloquear mi primer ataque, y viene con especial, se hace la croqueta, me quita 2.700, Mastodonte al suelo, nuevo turno, con de nuevo una carga, ahora si le quito 1.800, ay, ay, que no se puede levantar, ay, cuánto le cuesta al Doide Kurus, si es que me hace sufrir y todo, intentaré liquidármelo pronto, porque es que hace daño verle lo que sufre, pues lo ha bloqueado Alex, mi segundo, mi tercer ataque, segunda defensa que hace, me eliminan al Mastodonte, tengo que sacar al Poros Racos, este, con sus, un pasito al lado, un pasito al otro, hipnotiza al Doide Kurus y no da tiempo a que se defienda Alex, buen golpe, de 1.800 el carretivo, y vamos allá, a ver si puedo eliminar al Doide Kurus, una carga, ahí va, ahí va, ahí va, pues sí, perfecto, igualamos con tienda, viene Anficion, pollo, perro, lobo, que me va a dar lo mío, con un especial, me quita 3.100, y no aguanta, Poros Racos, esto no estaba planeado, y voy a tener que enfrentarme con Intricoterion a los dos animales que le quedan, a mi rival, viene con otro, ataque especial, no se ha llevado tiempo a bloquearlo, no, yo quería bloquearlo, bueno, va a tener que aguantar Intricoterion, así hasta el final, ataque especial, para darle ese machaque a la Anficion, quitarlo de en medio, y ahora me las tengo que ver con el Diprotodon, la suerte es que mi rival ya se ha quedado sin ataques especiales, así que puedo controlar mejor la vida que vaya perdiendo mi Intricoterion. Voy a cubrirme por primera vez, para que vea que me acuerdo de que tengo defensas, voy a lanzar un especial, arriba y abajo, 3.500 y buena victoria, acabo de destropar al Diprotodon de Alex, y ganar en este torneo, para llevarme 12 billetacos y 20 trofeos, desbloquear la Liga Oro, esto ya va siendo una zona más complicada, pues voy a descansar, dejo que estos animales también reposen, duerman, coman y hagan lo que tengan que hacer, eso para apropiar, espero que te haya gustado el vídeo, y que no te pierdas la serie, porque aquí seguimos, jugando y conquistando los torneos glaciares, de Jurassic Park Builder, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!